Bueno, muy buenas tardes, estamos en la meta de Transgrancanaria con Claudia, que hay que decir que saliste ayer, para los que estábamos siguiendo la carrera, muy fuerte, y has seguido así toda la carrera hasta esta segunda plaza por detrás de Azara. Cuéntanos cómo viviste tú la carrera, porque desde fuera, desde luego, nos tuviste bastante en vela. Sí, supongo que toda la gente, incluso gente, me llamaba diciendo que Ragna y Azara estaban haciendo una estrategia, que me dejaban tirar, que tirara yo del carro, y que a kilómetro 60 me iban a hacer un hechazo, que no las vería ni pasar. Y la verdad es que me he enterado que no, pero la verdad es que salí en la playa, detrás, salíamos de Nononono, por los que visteis la salida, y salí detrás suyo, iban las dos de lado, iban a un ritmo pues que yo consideraba que no era mi ritmo. Yo me había marcado con mi entrenador Rubén Bona unos tiempos de paso, y pensé, no, no, con este ritmo no llego. Y tiré, pensé, aunque se llame Ragna de Bat o Azara, no tengo que tener miedo, o sea, yo voy a hacer mi carrera. Ellas darán la suya, a lo mejor a kilómetro 60 se ponen a correr mucho más que yo, y no las puedo seguir, pues yo continuaré haciendo mi carrera, que es lo que venía a hacer. Entonces salí y cogí mi ritmo, y no venían, no venían, y nada, kilómetro 70, subiendo, bueno, saliendo de, al habituallamiento del kilómetro 67, que me parece que es Artenara, pues nada, iba súper bien. Y me ha pillado un principio de hipotermia, me he quedado, bueno, que no me sentía las piernas, un ojo me temblaba un poco. Qué susto. Sí, tenía las manos heladas, no podía hacer nada, y nada, me he tenido que sentar un momento, me he levantado, he continuado un poco y me he vuelto a sentar, porque no lo veía claro. Y nada, ha sido cuando Azara me ha avanzado, y Ragna se ha quedado detrás. En Tejeda Ragna me ha pillado en el habituallamiento, pero bueno, aún así yo he salido, y ya no lo he visto más. Y nada, he intentado pillar a Azara, pero aún estaba con frío yo. Y además a Azara iba... Sí, a Azara iba muy fuerte, se tiene que decir, y yo iba con frío, y me mareaba, y he pensado que primero era salud y terminar la carrera, que no querer pillarla y tener que abandonar, porque me hubiera sabido muy mal, y nada, al final la carrera ha salido bien, he hecho segunda. Estoy muy contenta, la verdad, de empezar esta temporada así, y nada, eso es todo. Que sepas que desde fuera la carrera ha sido súper bonita, porque nos habéis tenido, pues eso, primero Ragna, Azara y tú, y luego la chica que venía por detrás, que también iba ahí zurrándole fuerte, y la verdad es que ha sido una carrera muy bonita. Y cuéntanos, porque para llegar hasta aquí, el año 2020, pues ha sido un año un poquito extraño, nos vimos aquí en Rarrancanay el año pasado, y luego nos cortaron las carreras de raíz, no sé cómo has estado tú entrenando durante este año. Bueno, cuando nos desconfinaron, empecé a entrenar ya por la montaña, bueno, al vivir en un pueblo pequeño, podía salir cualquier hora y a entrenar por todo el municipio, que es muy grande, y nada, y la suerte que tuve es que en octubre se hizo una carrera de 100 millas, y como que yo estaba preparando UTMB, pues pensé que era el momento de estrenarme en modalidad 100 millas, y así este año ir a UTMB ya preparada, ¿no? Ya no te pillase de primera, ¿no? Exacto, o sea, no estrenarme en 100 millas en la meca de las carreras, ¿no? Sí, pero cuéntanos, porque te fue muy bien en esa carrera, o sea, la verdad es que me fue muy bien, o sea, también salí a hacer mi carrera, me encontré delante, a kilómetro 40 avancé la primera chica, que era la ganadora de los dos años anteriores, y nada, me coloqué delante y al final saqué dos horas y media la segunda. Un estreno, vamos. Sí, 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 súper bien. Y nada, la verdad es que aún venía con esta carrera en las patas, aunque como cada año llego aquí sin casi haber corrido. Hay que decir que hasta hace una semana pasada estabas esquiando cuando ocurra. Sí, exacto, y prefiero esquiar que no correr. Sí, además hay que decir que en los últimos años te ha pasado lo mismo y estás dando muy buenos resultados, o sea, que creo que no vas a dejar de esquiar, ¿no? Exacto, el año pasado ya le dije a Mayayo que esta era la técnica para venir a correr Gran Canaria, esquiar y venir aquí con pocos kilómetros de la tierra. Exacto. Sí, sí. Bueno, y ya para cerrar, tenemos calendario para este 2021, siempre y cuando nos dejen y nos permitan las carreras. Cuéntanos un poquito cómo lo tienes. Sí, la verdad es que me iba Peña Golosa, pero como que la han pasado al septiembre, me parece, octubre, pues no voy a ir porque está todo concentrado ahí y mi prioridad este año es hacer un buen papel en OTMB. Entonces, haré el 19 de junio en Salzburg la Mozart 100, si nos dejan. Y nada, y con esta será pues con Gran Canaria y esta de Salzburg me plantaré OTMB a ver qué pasa. A pelear, ¿no? A pelear en la batalla. La batalla final va a ser. Muy bien. Pues nada, Claudia, un gusto compartir, verte pelear y ya te digo, ha sido una carrera muy bonita. Es que al principio nos tenías a todos como, pero ¿qué hace esta loca? No me esperabais en el primer avituallamiento. No, no, era como, joder, yo digo, ¿qué hace aquí la primera? Y ya la gente les comentaba, venga, la ño, peta, tal, pero la verdad es que ha sido así. Sí, sí, he visto tu cara en el primer avituallamiento y digo, Ana, no se lo está creyendo, pero bueno. No, no, digo, joder, si está ahí, guay, ¿no? Pero dices, hostia, la carrera es muy larga y... Sí, sí, pero bueno. Era consciente de... El riesgo, ¿no? Que asumías. El riesgo que afrontaba y que, mira, la hipotermia me ha pasado una mala jugada, pero que aún así hemos salvado los muebles. Bueno, perdona, un segundo puesto aquí, salvar los muebles. Pero bueno, un placer como siempre, Claudia. Que vaya todo muy bien y espero que coincidamos en más carreras. Muchísimas gracias. A ti.